Amigos queridos, con esta reflexión terminamos nuestro brevísimo recorrido por los cánticos del Nuevo Testamento, algunos textos, algunos cánticos del Nuevo Testamento. Vamos a tener ahora una comparación entre el cántico de Zacarías y el cántico de la Santísima Virgen, desde el ángulo muy específico de la mirada a Jesús. ¿Quién es este Zacarías? Es el papá de Juan Bautista, el precursor es el Bautista y la Santa Virgen es la madre del Mesías, la madre de Cristo. Los dos cánticos se encuentran en el capítulo primero de San Lucas. La Iglesia ha querido que esas palabras estén muy cerca de nosotros, de modo tal que en la oración de la mañana que se llama Laudes, tenemos siempre el cántico de Zacarías y en la oración de la tarde, las vísperas, el cántico de la Virgen. Todavía hay otro texto de Lucas, en el capítulo segundo, que es otro cántico, el de Simeón, y ese es el que acompaña la última oración del día, la oración de completas, según la liturgia de las horas. Sirva la propaganda para la liturgia de las horas, es la oración oficial de la Iglesia y cada vez son más personas, más bautizados, hombres y mujeres, que se apoyan en la liturgia de las horas, en buena hora, valga la redundancia. Hay una página que nos ofrece la liturgia de cada día, bueno hay varias, una que yo utilizo mucho, se llama liturgia de las horas, así todo seguido, .com.ar liturgia de Argentina por supuesto, tiene versión para escritorio y tiene versión también para smartphone, de manera que es muy cómodo, algunas veces quizás me hayan visto que en las celebraciones que tenemos en el convento, voy siguiendo, voy siguiendo los textos de los salmos y las oraciones, liturgia de las horas.com.ar Sin querer dañar el interés por los libros impresos, déjenme decirles que la versión impresa, la que se suele llamar liturgia de las horas para los fieles, no contiene por ejemplo el oficio de lecturas y desde mi punto de vista, no hay biblioteca espiritual y teológica tan completa y tan bien nutrida como el oficio de lecturas. El oficio de lecturas se llama así porque cada día trae dos textos, uno de la Biblia y otro de los más grandes maestros y doctores de la iglesia, de manera que los mejores maestros los tienes ahí, en porciones debidamente preparadas por nuestra madre la iglesia para poder ser digeridas. Entonces, si empiezas a familiarizarte con la liturgia de las horas, la voz de San Basilio Magno, de San Agustín, San Gregorio Nacianceno, San Policarpo, Santo Tomás de Aquino, los documentos, varios textos de los documentos del Vaticano II, van a ir llegando a tu mente y a tu corazón y eso es buenísimo. Así que, es mi propaganda, para que oremos con la liturgia de las horas y uno de los recursos es internet. Cerramos ese paréntesis. He dicho que los dos cánticos, el de Zacarías y el de la Santísima Virgen, están en el capítulo primero de Lucas. Por supuesto, eso no es una coincidencia. Ese capítulo primero nos presenta, de una manera paralela, dos anunciaciones. Y es el mismo encargado, el ángel Gabriel, el que va primero donde Zacarías, en el templo, y el que va después donde la Virgen, presumiblemente en su casa en Nazaret, el mismo arcángel Gabriel. Esta presentación de las dos anunciaciones en paralelo, nos invita a preguntarnos en qué se parecen y en qué se diferencian estos cánticos. Entonces, vamos a tomar la primera parte de esta predicación, para examinar los parecidos y diferencias. Y la segunda parte, para examinar algunos de los títulos cristológicos, o tal vez la palabra título es un poco... Es un poco exagerada, algunos de los rasgos de la persona de Cristo, que aparecen en estos dos textos. Porque eso es lo que hemos querido hacer con estas reflexiones. Que nuestros ojos se acostumbren a la belleza de Cristo, a su gloria, de manera que al llegar los días santos, tengamos los lentes más adecuados y tengamos el corazón en actitud de contemplación, de gratitud y de total disponibilidad para la causa del reino. Entonces, vamos con los parecidos y las diferencias que se dan entre estos dos cánticos. En ambos casos, bueno, creo que debo decir primero los textos bíblicos, porque habrá quienes quieren seguirlos en sus Biblias, ya han traído sus Biblias. Entonces, el cántico de Zacarías se encuentra, ya dije, en el capítulo primero de Lucas. Lucas 1, del 68 al 79. Lucas 1, 68 a 79. Y el cántico de la Virgen María está en el mismo Lucas 1, versículos del 46 al 55. Ahora sí vamos con los parecidos y diferencias. En ambos casos, se trata de palabras de alabanza, de gratitud y de alegría. Son expresiones de júbilo. Expresiones que vienen a servir como de preludio para lo que es la alegría del Evangelio. Recordemos cómo Jesús, en el Evangelio, varias veces destaca este lugar tan importante que tiene la alegría. Acuérdate aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo y hacerse con ese tesoro. Acuérdate el comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y feliz se va a comprar esa perla, la única, la más hermosa. Jesús utiliza otras comparaciones incluso más domésticas y sencillas. Por ejemplo, nos dice que encontrar el reino de Dios es parecido a la alegría que siente una señora que había perdido una moneda y entonces, cuidadosa, cuidadosamente, barre la casa hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, llena de alegría, le cuenta a las vecinas encontré la moneda que se me había perdido. La alegría es un elemento constitutivo del Evangelio. Dice el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium No se puede evangelizar sin alegría. ¿Cómo le voy a contar a otros qué, si no estoy feliz de Jesús? Si no tengo la certeza de su amor, de su buena noticia, de su ternura, del poder de su salvación. Y si eso no ha producido en mí una especie de avalancha de gozo, pues entonces, ¿qué voy a contar a otros? Así que la evangelización, y aún antes de la evangelización, el acontecer del Evangelio, está profundamente unido a la alegría. Por eso estos cánticos que están como a la entrada del Evangelio de Lucas, son ya una manera de establecer el tono. Así como cuando una gran orquesta va a tocar, y al principio uno oye que están afinando instrumentos y dando unas notas, así, en este preludio, en este prólogo del Evangelio de Lucas, tenemos ya el tema de la alegría. De hecho, el evangelista Lucas es el que más insiste en la alegría. Es el único que nos presenta a Jesús, embriagado de gozo, levantando los ojos al cielo y diciendo, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. El Evangelio de la alegría es muy, muy propio de San Lucas. Así que este es un primer parecido. Zacarías empieza con una gran bendición, bendito sea el Señor Dios de Israel. María empieza con una alabanza, la más grande que puede pronunciar, engrandece mi alma al Señor, o proclama mi alma la grandeza del Señor. Bueno, ese es un primer parecido. Segundo parecido, en ambos cánticos está el elemento de la memoria. La alabanza, tal como la presenta la Biblia, es un acontecimiento presente, pero un acontecimiento que encaja, que conecta con una historia. Así, por ejemplo, Zacarías dice, que Dios ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Y María dice, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. El Dios que se acuerda, el Dios que tiene memoria, el Dios que no olvida sus promesas, y que por eso mismo se convierte en un Dios de fiar. Puede uno fiarse de Dios, porque Él, Él, recuerda sus promesas. No, no las olvida. Y ese Dios, de buena memoria, nos hace también a nosotros de buena memoria, y nos invita a recordar las muchas obras que Él ha realizado en nuestra vida. No se puede vivir en la alabanza simplemente quedándose en el hoy, en el presente. Donde Dios está escribiendo su palabra de amor, es en el largo libro de la vida. Y por eso, el buen cristiano es persona de memoria, persona que hace memoria. En la Biblia, la profesión de fe se confunde con el relato de las maravillas de Dios. Según dicen los estudiosos de la Biblia, la primera gran profesión de fe que tenemos es la que se encuentra en el Pentateuco, donde se manda a los jefes de familia que cuando recojan la primera cosecha de cada año, vayan entonces donde los sumos sacerdotes, vayan donde los sacerdotes, y agitando las espigas de la primera cosecha, tienen que decir las siguientes palabras. Mi padre era un arameo errante. Así empezaban ellos. Empezaban contando la historia, porque al contar esa historia, se hace el recuento de los prodigios que Dios ha realizado, de la constancia de su amor, de la mucha paciencia que nos ha tenido. Obsérvese que al hacer alusión a David, se está haciendo alusión también a una promesa mesiánica. Por medio del profeta Natán, Dios le prometió a David que iba a permanecer siempre un descendiente suyo en el trono. Esa promesa había quedado, podríamos decir, en el aire, había quedado contestada, había quedado ridiculizada ridiculizada por los acontecimientos de la historia. Desde el destierro a Babilonia, no es claro ya cómo se va a cumplir esa promesa. El destierro sucede en el siglo VI a.C. Con los acontecimientos que estamos recordando, es decir, el nacimiento del precursor, y luego el nacimiento del Mesías. Este hombre Zacarías puede decir que Dios ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Es decir, esa promesa de constancia del reino que parecía completamente perdida, Dios no la había olvidado. ¿Qué otro elemento tenemos en común? Hay certeza de salvación. Dios es el Dios que salva, el Dios que rescata. Y precisamente ese es el motivo de la alegría, que Dios ha suscitado fuerza de salvación. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, dice María, con un texto que es profundamente suyo, pero que cada uno de nosotros puede hacer profundamente suyo también. Dios es mi salvador. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo segundo, dice, Dios entregó a su Hijo por mí, por mí. Dios me amó. Esa certeza de ser salvados, esa certeza de recibir la visita y la salvación de Dios, está en ambos cánticos. Un cuarto aspecto que tienen en común es el lugar preeminente de la misericordia. Misericordia que, como nos explican los santos doctores de la iglesia, quiere decir amor que se compadece, amor que no se merece, pero que sí se necesita. El amor que Dios nos da es el amor que necesitábamos, pero que no merecíamos. Y este anuncio de misericordia está muy próximo a una de las palabras más importantes de todo el Nuevo Testamento y en realidad de toda la Biblia. quien habla de misericordia, habla de un amor que se derrama con abundancia, aunque no lo merezca el que lo está recibiendo. Y ese amor que no es merecido, pero que sí es dado, es precisamente la gracia. De modo que el gran tema de la gracia, el Dios que se entrega, el Dios que se da, el Dios que se comunica, por puro amor, por pura gratuidad, ese Dios es el que se hace presente aquí. Y es un tema central en las palabras de Zacarías y en las palabras de la Santísima Virgen. Recordemos un poco algunos de los momentos en donde ellos aluden a la misericordia. Dice, por ejemplo, la Virgen, hacia el final de su cántico, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Es por pura misericordia, como diría el apóstol San Pablo, por gracia habéis sido salvados. Y por supuesto que esta certeza de ser salvos únicamente por la gracia, implica una enorme esperanza para toda la humanidad. Porque el Dios que sin mérito mío ha querido hacer algo por mí, pues igual puede hacer por muchos otros. es el argumento que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo primero de la primera carta a Timoteo. El modo como argumenta Pablo es, esta es una gran verdad y digna de ser creída por todos. Dios ha venido por los pecadores y el primero soy yo. El que tiene la certeza de haber sido salvado por gracia, tiene esperanza para evangelizar hasta el confín de la tierra. porque si la salvación se debiera a los méritos, si Dios mirara las cualidades, características o virtudes de las personas a ver si la salva o no la salva, entonces en primer lugar muchos de nosotros los pecadores no sabríamos si tenemos esperanza. Pero tampoco podríamos tener esperanza para otros. Es decir, si tiene sentido hablarle de conversión a una persona a una persona que está sumergida en el pecado, ¿qué va a entender de conversión esa persona? Pues mira, si la salvación fuera mirando los méritos de las personas no habría que predicarle al pecador arrepentido, pero tampoco habría que predicarle yo creo que a ninguno de nosotros. En cambio, si la salvación es por gracia y por misericordia, entonces bien podemos tomar la actitud del generoso sembrador. ¿Has visto con qué gesto tan generoso y casi diríamos despreocupado el sembrador arroja la semilla? ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Pues yo que voy a saber qué va a pasar con esa semilla. Mi problema no es ese. Hay uno que es grande, hay uno que es santo y es Dios y ese Dios que es generosísimo, ese Dios que es providentísimo, ese Dios que no mira méritos, sino que simplemente mira su propio corazón. Ese Dios nos da esperanza. Como dice tan bellamente en alguno de los profetas, soy Dios y no hombre, me duelen las entrañas. Este es un Dios que tiene entrañas y le duele lo que le pasa al ser humano. Ciertamente hemos sido obstinados en pecar, pero en obstinación nos gana Dios cuando se pone a amar. La quinta característica que tienen en común y es la última que voy a destacar ahora es la conciencia que tanto Zacarías como Nuestra Señora la Virgen María tienen sobre el momento único que están viviendo. Es un momento irrepetible, es el momento que parte la historia en Dios. La explosión de júbilo no es simplemente por una manifestación de misericordia, sino porque va a llegar, porque se está haciendo presente la misericordia. Podemos decir que Jesús es la misericordia con M mayúscula. Dios ya había mostrado muchas veces su compasión, pero la compasión, la compasión está en el corazón de Cristo. ¿Cuánta paciencia y cuántas misericordias en plural ha tenido el Señor Dios con su pueblo? Pero la misericordia con M mayúscula es Jesucristo. O sea que al mismo tiempo entendemos que esto que está sucediendo viene en continuidad con lo que Dios nos había mostrado, pero también entendemos que esta es la plenitud de los tiempos y así lo dejan sentir en sus palabras tanto Zacarías como la Virgen. Hablemos de las diferencias. Las diferencias entre estos dos cánticos porque son interesantes a pesar de que la distancia no es muy grande entre Jerusalén y Nazaret y el tiempo tampoco es mucho son apenas seis meses, ¿no? A los seis meses envió Dios a su ángel donde la Virgen, ¿no? A pesar de que no hay mucha diferencia ni en el tiempo ni en el espacio, lo que sucede en uno y otro caso también sirve de provecho y alimento para nosotros. Recordemos ante todo que la reacción frente al anuncio fue muy distinta en el caso de Zacarías y en el caso de María. ¿Quién es Zacarías? Zacarías es descrito como un hombre justo que está casado con una mujer justa. Bueno, eso nos obliga a hacer una pequeña explicación de qué quiere decir ser justo en la Biblia. Sobre esto hemos comentado en otras oportunidades, por ahora puede bastar simplemente decir esto. En la Biblia justo es aquel que se ajusta al querer de Dios, a la ley de Dios, al plan de Dios. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento la palabra justo equivale a lo que nosotros podríamos utilizar hoy cuando decimos de una persona mira, realmente es que es un santo, es un santito, esa persona mire, es que es una santa esa mujer. Es decir, aquellas personas que no tienen una o dos virtudes sino que tienen su casa en orden. Es decir, personas que han logrado como esa plenitud, ese equilibrio, esa madurez en el bien. Eso es lo que significa justo. La palabra justo en el Antiguo Testamento es supremamente exigente. Para ver cuáles son esas exigencias podemos recordar aquel salmo que dice Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? Y entonces viene toda una descripción, el de manos limpias y corazón puro que no es vanidoso el que hace no hace mal a su prójimo. Viene una lista larga, eso es lo que significa ser justo. Y Zacarías y también Isabel son personas justas, es decir, son de aquellos que tienen a Dios presente en todas las áreas de su vida. Pero hay una área de su vida en la que no han sido bendecidos y es algo que produce profunda frustración en ese matrimonio. son estériles, no han podido tener hijos. Sabemos muy bien por el Antiguo Testamento que en la mentalidad de la primera alianza, es decir, la alianza de Moisés, la esterilidad equivale a una maldición. Ser estéril es algo así como quedar encerrado sobre sí mismo, quedar doblado sobre sí mismo y es señal de una bendición que no ha llegado o de una maldición que se ha hecho presente. Así que Zacarías es este hombre que tiene esa contradicción interna. No es difícil imaginarlo como una persona con un interrogante permanente, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido bueno con Dios, ¿por qué Dios no es bueno conmigo? Es fácil imaginar a Zacarías en ese drama. Zacarías tiene que oficiar en el templo de Jerusalén y nos dice el evangelista Lucas que él pertenecía al turno de Abías y le tocó por suerte celebrar en el santo de los santos, en el lugar más santo del templo. Según los acontecimientos o según los datos que tenemos mejor, eran unos 24 turnos, el turno de Abías era uno de los 24 turnos que había y esa ceremonia, ese presentar la ofrenda en el altar, en el santo de los santos digo mejor, era algo que se realizaba una vez al año. Si eran 24 turnos y si cada turno tenía la oportunidad en un año, eso quiere decir que para que le volviera a tocar al grupo de Abías tenían que pasar otros 24 años y además no era solamente un sacerdote del turno de Abías, había varios. Con esto que estoy destacando que en el momento en el que Zacarías entra para esa ofrenda, está entrando para algo que le va a suceder una sola vez en la vida. Entonces fíjate lo que estamos diciendo, este es un hombre que tiene una confrontación con Dios, que tiene una pregunta, una frustración que presentarle a Dios y echan suertes, ese era el mecanismo que ellos usaban, qué tipo de suertes, no sé. Nosotros pensaríamos en algo como dados, monedas o cosas así, yo no sé qué usaban. El hecho es que por suerte, por ese mecanismo de azar, le corresponde a Zacarías. Zacarías, el que tiene tanto que preguntarle a Dios, debe entrar al santuario, al santo de los santos, sabiendo que es la única vez en la vida, no va a tener una segunda oportunidad, con toda probabilidad, esa es la única ocasión en que podrá entrar a ese sitio, el sitio donde la fe judía reconocía de manera especial la presencia de Dios, porque era el sitio donde estaba el arca de la alianza. Entonces, Zacarías va a entrar donde está el arca de la alianza y sólo va a entrar una vez en la vida y lleva por dentro una pregunta y en esas circunstancias tan completamente únicas, se hace presente un ángel, el ángel Gabriel y le anuncia que va a tener un hijo. La respuesta de Zacarías hay que tenerla muy presente para luego contrastarla con la respuesta de María. la respuesta de Zacarías es ¿y yo cómo estaré seguro de eso? ¿yo cómo me puedo asegurar de eso? A mí me parece tan dramática y me parece tan humana la pregunta de Zacarías. Él lleva tantos años esperando esa noticia, él lleva tantos años aferrado simplemente a una esperanza, pero parece que el árbol de la esperanza ya se le secó, parece que se cansó de esperar, parece que estiró todo lo que pudo, su capacidad de creer y no le dio más, de modo que el anuncio del ángel le llega por decirlo de alguna forma tarde, llega tarde porque se le han agotado las fuerzas y ya no tiene fuerzas para creer, como ya no puede convencerse, como ya no está seguro, entonces le pregunta al ángel y yo como puedo estar seguro de eso, y el ángel le responde, yo soy Gabriel, uno de los que están en la presencia de Dios y como no me has creído, te vas a quedar mudo, esa es la señal, ¿no? te vas a quedar mudo y Zacarías efectivamente queda mudo y mudo así como está mudo así engendra al que es la voz, lo cual tiene un significado místico tan profundo que quizás un día podamos podamos meditar, mudo engendró al que es la voz, entonces Zacarías recibe esa señal pero ojo con la pregunta de Zacarías ¿cómo me aseguro yo de eso? fíjate que al preguntar así Zacarías pone el centro de gravedad en su propio yo, Zacarías pone el centro en su certeza, Zacarías pone el centro en lo que él puede vigilar, constatar, verificar y controlar, Zacarías está centrado en sí mismo, avancemos unos versículos y encontramos el anuncio del mismo arcángel Gabriel esta vez a la Virgen María el ángel Gabriel le dice a María concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de los pecados y María pregunta ¿cómo será esto? si yo no conozco varón también ella hace una pregunta Zacarías preguntó ¿cómo voy a estar seguro? María pregunta ¿cómo va a suceder esto? yo espero que tú notas la diferencia de acento la manera como pregunta Zacarías lo pone a él mismo en el centro quiero verificar yo quiero estar seguro yo el centro de gravedad está en él María lo que pregunta es ¿cómo será esto? su centro no está en sí misma simplemente quiere saber cómo van a suceder las obras de Dios dado que como explica San Agustín ella tenía un plan diferente una idea diferente para su vida a pesar de que muchos exégetas incluso teólogos católicos muy prestigiosos intentan dar una interpretación distinta yo les cuento que yo me quedo con lo que dice San Agustín y lo que dice San Agustín es que la única explicación lógica de la pregunta de María es que ella guiada por el Espíritu Santo tenía un propósito de virginidad no tiene sentido la pregunta de María si ella no tiene un voto de virginidad y la razón es muy sencilla ella es una mujer que está desposada con José si está desposada con José quiere decir que dentro de poco van a empezar a vivir juntos el ángel le dice vas a tener un hijo una mujer que tuviera dentro de su conocimiento y dentro de su expectativa convivir íntimamente con su esposo que vería de extraño en que le dijeran vas a ser mamá pues como voy a ser mamá ay pues como se hacen hijos a ver si le dicen vas a ser mamá y ella está casada y va a vivir con el esposo pues la pregunta es absolutamente inoficiosa pero si ella hace esa pregunta es porque primero el Espíritu Santo de Dios ha inspirado en ella un camino diferente recordemos que la esterilidad era una maldición entonces es absolutamente extraño que María quiera permanecer virgen es completamente inusual y atípico pero el hecho de que sea atípico no dice nada porque hay muchas cosas atípicas que suceden en el Nuevo Testamento es atípico que un ángel se le aparezca al sumo sacerdote en el Santo de los Santos eso también es atípico entonces si vamos a empezar a descabezar textos de la Biblia porque son inusuales pues tenemos que quedarnos sin textos de la Biblia a ver quien ha presentado en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento una historia de resurrección alguien que lo hayan metido a la tumba y que ha resucitado eso no aparece en el Antiguo Testamento pero las cosas que no sucedían empiezan a suceder precisamente Jesús es la gran novedad y por eso en el orden nuevo de la gracia no es extraño que sucedan estas cosas así que para mí el argumento de que el voto virginal de María es atípico es un argumento tonto muchas cosas son atípicas por supuesto pero es que estamos entrando en un orden nuevo de cosas que es el orden que Dios ha venido preparando tiene una continuidad con el mundo antiguo pero también tiene una plenitud y una novedad así que la pregunta de María no es una pregunta que esté centrada en ella en realidad lo que ella está preguntando es yo sé que Dios me ha llevado por un camino de virginidad y tú me hablas de maternidad ¿cómo sucede eso? ella no se está negando está preguntando cómo sucede es decir ella quiere estar segura de que es Dios y es sólo el plan de Dios lo que acontece en ella esa es su única preocupación entonces el ángel le da una explicación ciertamente velada una explicación que requeriría una predicación bastante extensa si Dios nos ayudara para poder entender un poco qué es lo que le dice el ángel pero le dice unas palabras el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra cuando María se da cuenta de que ese ese anuncio viene de Dios y se da cuenta de que ese es el mismo Dios que le ha inspirado a ella una consagración virginal pues ella que tiene que decir Dios sabrá problema de Dios es decir ella no está centrada en sí misma así pues volvemos a nuestro tema cuál es la gran diferencia entre el cántico de Zacarías y el cántico de María que el cántico de Zacarías es el fruto de un hombre que ha estado centrado en sí mismo y que cuando suelta Dios su lengua empieza a proclamar eso que escuchamos bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo es decir el cántico de Zacarías es la expresión diríamos de un egoísmo vencido de una incredulidad vencida de un centramiento en el propio yo que por fin queda vencido el cántico de María en cambio fluye de un modo mucho más sencillo mucho más elemental y mucho más bello el cántico de María no es la victoria sobre el egoísmo o no es la victoria sobre la incredulidad sino es la pura efusión de la gracia la pura efusión del amor de salvación que viene para nosotros es un contraste de tipo contextual que se da entre estos dos cánticos un segundo contraste si uno mira el texto de Zacarías se da cuenta que la mayor parte de lo que dice Zacarías va en la dirección del futuro lo que va a suceder nos visitará el sol que nace de lo alto en cambio en el caso de María el tono es mucho más presente a lo que está siendo referencia el cántico de María es a la realidad de lo que ya ha sucedido yo creo que conviene destacar algunas de las palabras de María dice por ejemplo se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava es un hecho ya sucedido y dice también él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos todo su lenguaje es presente el lenguaje de Zacarías es futuro y yo creo mis hermanos que esto no es casualidad es que Zacarías tiene que hablar de la gracia que va a llegar mientras que María habla de la gracia que ya se ha hecho presente Zacarías está anunciando lo que Dios va a hacer cuando llegue la efusión de su gracia María cuenta como son las cosas cuando esa efusión empieza a suceder y esta es una diferencia que es muy hermosa y muy importante tercera diferencia que destacamos entre estos dos cánticos el tono de Zacarías es mucho más general Zacarías habla en términos bastante amplios sobre las obras que Dios realiza miremos un poquito de lo que dice Zacarías y ahí encontraremos ese tono general dice él salvación que nos libra de nuestros enemigos concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días es como una promesa que ya está muy próxima que se aplica a mucha gente Zacarías se incluye dentro de un grupo más amplio que sin duda es el grupo de los creyentes María en cambio no utiliza un tono tan general María habla en primera persona es impresionante es un corazón estallando en júbilo es un corazón irradiando puro evangelio proclama mi alma empieza diciendo ella la grandeza del Señor se alegra mi espíritu es decir es ella la que está contando lo que le ha sucedido como que está abriendo su historia está abriendo su vida y en ese momento María se nos revela como evangelio puro como lugar de realización del evangelio a mí me parece que esto para el diálogo ecuménico serio es muy importante María no es ningún estorbo en la unidad entre los cristianos al contrario María misma es la expresión del evangelio lo que le tenemos que decir al protestante que está enamorado del evangelio es esto si a ti lo que te fascina es el evangelio y el poder de la gracia dime en qué lugar dime dónde se ve con más claridad suceder el evangelio si no es en el corazón de María si no es en la vida de María si no es en el cántico de María con esto estoy diciendo que ese tono tan personal no es sin embargo subjetivo o subjetivista el hecho de que María diga a mí me pasó Dios hizo esto por mí Dios ha mirado mi humillación no es una limitación de la obra de Dios sino más bien es la expresión pública del evangelio de salvación es como que María misma se convierte en un libro un libro donde está escrita la gracia del altísimo y María lo que está haciendo en el cántico es mostrarnos ese libro de modo que todos podamos entender cuál es el tamaño de las promesas que Dios tiene y qué es lo que Él quiere realizar con nosotros entonces hay esa diferencia Zacarías habla de un modo bastante bastante general que sirvamos con santidad y justicia está muy bien todo muy bello María en cambio presenta hechos y los presenta sucedidos esto es lo que el Señor hizo por mí esto es lo que Él ha realizado en mi vida esto es lo que Él es capaz de hacer y finalmente para cerrar esta parte de las diferencias mientras que Zacarías presenta varias veces el hecho de la salvación la obra de la salvación que ya está tan cercana porque viene el sol que nace de lo alto María no sólo habla de la salvación sino que también habla de la justicia a mí me gustó mucho en el congreso mariano que tuvimos en el año 2010 allá en Chiquinquirá uno de los ponentes comentaba algo muy interesante sobre la Santísima Virgen decía María pues según todos los análisis debía ser una persona sumamente joven hay quien dice que María podía tener unos 14 años en esa época porque recordemos que la costumbre en ese tiempo era que la demora para que una mujer se casara era que tuviera la posibilidad de ser madre es decir en cuanto sucedía su desarrollo como mujer ya estaba lista para casarse y la razón es muy sencilla era una carrera contra el tiempo el promedio de vida en la época de la que estamos haciendo referencia es decir en el siglo primero de nuestra era el promedio de vida iba por cerca de los 40 años de edad de manera que hay prisa hay prisa en tener los hijos porque si una mujer tiene hijos digamos a los 15 o 16 y quiere decir que le quedan más o menos unos 20 años o cosa parecida antes de que ella misma muera o sea que apenas tiene tiempo de más o menos criar esos hijos y hasta luego porque la vida sucedía a esa velocidad en las condiciones de salud y de alimentación de ese tiempo por supuesto son muy distintas las condiciones nuestras entonces los matrimonios eran a muy temprana edad y comentaba aquel ponente en nuestro congreso mariano del año 2010 en Chiquinquirá María es una jovencita vamos a llamarla así una adolescente habría que decir pongamos la de 15 de 16 años pero observemos como no es una persona que limita su mundo a sus experiencias más inmediatas observemos los comentarios observemos las cosas que ella dice y esta es la parte de la salvación y la justicia dice María por ejemplo lo siguiente él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios derriba a los poderosos enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes a los ricos los despide vacíos es decir María es sensible a su pueblo yo creo que esto es muy importante porque uno de los reparos o si quieres llamarlo una de las quejas que a veces tengo yo con respecto a muchos de nuestros jóvenes es que viven completamente enclaustrados en el mundo de sus propios intereses nada más les interesa sus amigos sus diversiones su futuro sus estudios su plata su fin de semana a mí me parece que eso es eso es muy malo para una cultura es muy malo para la sociedad que la gente que se está preparando para tomar las riendas de la sociedad es gente tan centrada en sí misma y lamentablemente ese es el común denominador muchas veces muchas veces al hablar uno con los jóvenes ve que su único tema es mi futuro lo que yo voy a hacer y lo que voy a estudiar y lo que voy a ganar y lo que voy a ser feliz y luego me tengo que proteger y luego yo y entonces yo conmigo para mí desde mí y para mí es un mundo sobrecentrado completamente en ellos mismos María es verdad que tiene una historia para contar de lo que Dios ha hecho en su historia en su vida propia pero María no está sobrecentrada en sí misma tiene ojos para ver para ver que que hay soberbios de corazón que hay poderosos insensibles al dolor de los pequeños para darse cuenta que hay hambrientos cuya expectativa nunca es satisfecha para darse cuenta que hay ricos que no tienen caridad ni sensibilidad alguna para con su prójimo o sea es una chiquilla es una adolescente tiene 15 o 16 años pero es una mujer abierta a la realidad del mundo es una mujer que no está metida únicamente ni en sus muñecas ni en sus placeres ni en sus amistades ni en su familia y esto es todavía más sorprendente cuando caemos en cuenta que después del anuncio del ángel dice el evangelista Lucas María subió a prisa a la montaña a la región de Judea no dice que la acompañara nadie tal vez iba acompañada por alguien pero es que en las condiciones del siglo primero que una mujer viaje sola es prácticamente imposible y que una mujer desposada viaje sola es más raro todavía y que una mujer joven tan joven desposada viaje sola es absolutamente improbable no cabe en la cabeza de nadie que nos está queriendo decir Lucas con esto que María es una mujer intensamente libre profundamente libre libre para amar libre para servir es una mujer desatada de cadenas y de prejuicios y de estándares que seguramente eran los que abundaban más en esa época y si lo miramos bien el evangelio entero nos presenta a Cristo con esa misma actitud frente a la mujer es el mismo evangelista Lucas el que nos cuenta que hay un grupo de mujeres que acompañan a Cristo y no de cualquier manera son ellas las que tienen la parte principal en sostener la misión de Cristo lo apoyaban con sus bienes dice o sea esas mujeres no eran simples espectadoras eran coprotagonistas en la obra de la evangelización y junto con esas mujeres coprotagonistas y en cierto sentido destacándose entre ese grupo de mujeres está la misma madre del Mesías resuelta para servir dueña de sí misma despierta lo que está sucediendo hay ricos hay pobres hay gente que no le duele lo que otros están viviendo hay hambrientos desfalleciendo en su necesidad que hermoso mensaje que hermosa manera de ser mujer la que aparece ahí en ese texto de San Lucas entonces yo creo que eso también merece merece que nosotros le demos plena atención es decir mientras que Zacarías presenta únicamente el rostro de las bondades que vamos a recibir de Dios María se da cuenta de que sí vamos a recibir esas bondades pero esas bondades suponen un cambio total podríamos decir que María comprende desde el primer momento con mayor intensidad y con mayor plenitud lo que trae el evangelio no es simplemente poner un poquito de consuelo aquí y aliviar un poquito de dolor allá y haber una bendita por aquí y una muleta por allá y quedó no María se da cuenta que la potencia de lo que Dios hace le da la vuelta a todo María se da cuenta que está empezando un tiempo radicalmente nuevo y por eso no habla solamente de salvación también dice cosas como derriba del trono a los poderosos a los ricos los despide vacíos no se trata simplemente de un desquite es la última anotación que hay que hacer aquí algunas personas han tratado de dar una lectura medio marxista del cántico de la virgen algo así como pobres de este mundo llegó vuestra hora no como quien dice llegó la hora el desquite ahora sí el que estaba arriba va para abajo el que estaba abajo va para arriba no ese no es el sentido de las palabras de María ese no es el sentido de las palabras de María para entender por qué no es el sentido de sus palabras conviene recordar un dato importante y es que Jesús mismo en otros lugares hace ver ese cambio de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros eso es muy frecuente en el Evangelio al principio de esta reflexión recordaba aquel pasaje en el que Cristo dice te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla yo quiero que nos detengamos un instante en ese pasaje porque nos ayuda a comprender muchas cosas del Evangelio incluyendo este texto de María cuando Jesús dice te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios que quiere decir Cristo ay que cosa tan buena que cosa tan buena quedaron sin entender nada nada no entendieron nada podemos creer que Cristo se regocija en que ellos no entienden no entonces cual es el sentido profundo de la alegría de Cristo cuando Cristo se alegra de que los sabios no ven y en cambio los sencillos si entienden que es lo que nos quiere decir que es lo que nos quiere decir el Señor con eso pues mira cuando una persona se cree gran cosa y se estrella entonces descubre que no era gran cosa eso fue lo que le pasó por ejemplo a Pablo Pablo se creía gran cosa él creía que él entendía la palabra de Dios como nadie porque llevaba sin exagerar 25 o 30 años estudiando las escrituras a los pies de los mejores maestros de la época es decir Pablo tenía el nivel de un postdoctorado más o menos postdoctorado en Biblia Pablo estaba convencido de que él tenía toda la formación del mundo pero él se estrella y la pregunta es cuando él se estrella ¿es el final de su camino? si y no es el final de su soberbia es el comienzo de su humildad entonces cuando Cristo dice que los sabios se quedan sin entender o cuando María dice que los ricos son despedidos vacíos o que los poderosos salen de su trono ese no es el final de la historia es que el poderoso desposeído de su trono y el sabio desposeído de lo que él creía que era sabiduría y el rico despedido de lo que él creía que era su riqueza ¿qué es? si yo a un rico le quito su riqueza ¿qué se volvió? un pobre y ahora como pobre ahora se puede entrar entonces el objetivo de Cristo no es enviar a la condenación ni a los ricos ni a los poderosos ni a los sabios el objetivo de Cristo no es ese no es enviarlos a la condenación sino enviarlos a la conversión y esta es la diferencia entre el cristianismo y el marxismo porque el cristianismo quiere que el pecador no muera sino que se convierta eso es lo que quiere el cristianismo el marxismo en cambio quiere que el ricachón se pudra y cuanto más hondo se pudra y cuanto más dolorosamente se pudra mejor entonces para el marxismo la caída de los poderosos y el que los ricos se han despedido vacíos y que el que los sabios se queden sin entender ese es el final de la historia para el evangelio no para el evangelio y para cristo y para maría el rico que se queda vacío se volvió pobre y como pobre ahora puede entrar el poderoso que se quedó sin trono ahora se volvió humilde y como humilde puede entrar el sabio que se quedó sin entender nada finalmente tiene que decir con toda sencillez pues la verdad es que no entiendo nada y cuando ya se vuelve sencillo como sencillo puede entrar esa es la alegría de cristo la alegría de cristo no es que cayeron los poderosos ahí están los desgraciados eso si me gusta no esa será la alegría de ciertos marxistas esa será la alegría de ciertos socialistas y ese es el lenguaje de odio que a veces quiere regarse por nuestra latinoamérica un lenguaje de que pobres ahora les llegó a ustedes la hora y que caigan los poderosos mire como se humillan que coman tierra para el marxismo ese es el final de la historia que el rico se pudra que el poderoso se pudra y que el que era sabio se pudra para cristo no para cristo el rico vacío se llama pobre el poderoso sin trono se llama humilde y el sabio sin su sabiduría se llama sencillo y se llama discípulo y el que llega a ser sencillo y el que llega a ser pobre y el que llega a ser humilde ese entra entonces la alegría de cristo no es que unos si entran y otros no entran ay que alegría poca gente para condenarse que dicha podemos imaginarnos a cristo alegrándonos de que hay una cantidad de gente lista para condenarse yo no he venido a condenar al mundo dice el yo no he venido a condenar yo he venido a salvar esa no puede ser la alegría de cristo la alegría de cristo cual es la alegría de cristo es que papá dios encontró un mecanismo para ir salvando la gente el que es sencillo como sencillo entra y el que se cree gran cosa que primero se confunda que coma un poquito tierra y allá comiendo polvo y descubriendo su nada llegará a ser sencillo y como sencillo entra pero entrará después por eso dice los primeros serán últimos los últimos serán primeros fíjate que lo que cristo dice no es a ver quienes eran los primeros pues los ricos los poderosos los entendidos y quienes eran los últimos pues los pobres los humildes y los sencillos cristo no dice los últimos serán los primeros y los que eran primeros que se apodran eso no fue lo que dijo cristo lo que cristo dijo es serán los últimos dando esperanza dando esperanza a que el rico se vuelva pobre y así pobre entre a que el poderoso se vuelva humilde y así humilde entre y eso es lo que nos está contando maría en su cántico recordemos para terminar esta reflexión y para terminar nuestras meditaciones cristológicas recordemos algunos de los títulos de cristo o como los llamaba fray luis de león nombres de cristo mira los nombres que recibe cristo en estos cánticos cristo es la fuerza de salvación que bello cristo es la misericordia realizada o también la puedes llamar la misericordia real la misericordia palpable cristo es la misericordia real o misericordia realizada cristo es el sol que nace de lo alto cristo es la obra grande el hace proezas con su brazo y cristo es el brazo de papá dios esta expresión gustaba mucho algunos de los padres de la iglesia especialmente padres griegos cristo es brazo de dios que realiza prodigios y maravillas mis hermanos que la hermosa contemplación de estos misterios nos lleve a amar más a jesús amar más a maría y a estar con mayor disposición y gozo al servicio del evangelio gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén amén